hola y bienvenidos a un nuevo video de el josep hoy estamos en un nuevo video de loki doki y el charles upton y vamos a continuar donde lo dejamos pero antes como siempre si no les gustan nuevos por favor pongan la mosca de fondo de don salvato si no me acuerdo como es que se llama el mosca de este juego y deja el tiempo y ahora si no mas quiere decir sigamos habiamos dejado con natsuki esta imagen asi que sigamos estas tratando de mirar mi 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 las piernas de natsuki tiempo yo yo no yo solo estaba natsuki no intentes moverte solo dame la caja tu tu pervertido tu me pusiste aqui vete fuera pero lo haré yo misma ahhh la silla de repente llena de gato de los pies de natsuki natsuki la escena se convierte en caos en una tracción de segundo la silla vuelve debajo de los pies de natsuki genéticamente el plato de atraparla la caja se cae de sus manos y los vidrios salen volando te tengo toda la fuerza del cuerpo de natsuki contra mi me tira al suelo un monton de libros me golpean en la cara natsuki trata de protegerse con sus propios brazos mientras su cara cae directamente sobre mi pecho mi brazo derecho mi brazo derecho y mi espalda sintieron el impacto seriamente lentamente natsuki vuelve a sus sentidos ella presiona sus brazos directamente contra mi para sostenerse natsuki parece darse cuenta de quien es el piso lo que esta debajo de ella asco asco su puño golpea mi pecho natsuki luego se levanta para ponerse de pie que estabas pensando estas enfermo todo esta bien nai escucho un ruido fuerte monica de repente se asoma monica pero que pasa cuando pones el manga en el estante superior estas tratando de matar a los miembros de tu club o algo asi por dios no lo siento jaja ah y una cosa mas parece que tu miembro mas reciente del club es un pervertido total asi que espero que estes feliz no hice de alguna manera es imposible para me explicar todo esta extraña situación monica no hice nada malo lo juro lo se lo se no te preocupes monica me lo dice en voz baja parece que estoy fuera de peligro oh no mi mi eh 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 miro hacia abajo natsuki esta arrodillada en el suelo sosteniendo uno de los libros que estan esparcidos por todos lados hay un gran pliegue en diagonal a lo largo de la pagina que ya trata de desesperadamente desuavizar ah debe haber aterrizado en la pagina natsuki intenta un poco mas para arreglar el pliegue pero no puede sacarlo de repente se da por vencida y cierra el libro luego lo arroja al piso si es que mal no estoy creo que ahi tengo a una la imagen de natsuki ayudando en lugar de seguir gritando ella solo baja la cabeza si ahi esta ayudando bueno ademas hay desigas hoyoso no? asi que pasa evidente natsuki estas no la voz de natsuki chirria dios mio ahora se que esta llorando si no alguno veo lágrimas en su rosto ah ayuda a quitar el pliegue de acuerdo es parcialmente mi culpa entonces natsuki niega con la cabeza sigue mirando hacia abajo no ni siquiera me importa tanto solo estoy teniendo un día realmente mal hoy natsuki yuda otra vez no quisieras quitarme contigo realmente no quise hacerlo esta esta bien algo de lo que quieras hablar natsuki niega con la cabeza solo todos los dias es tan dificil solo quiero ver el club y natsuki se calla nuevamente no puedo presionarla asi que solo puedo hacer lo que sea hacer esta bien bueno ayudare a limpiar esto y mover el resto de tu manga por ti recojo el volumen 2 de chicas perfect dejaremos esto al lado esto te ayudara a animarte un poco verdad? podemos comenzar una vez que termine aqui natsuki mira hacia arriba con sus brillantes ojos su labio tiembla eres eres muy amable conmigo eh? eso suena realmente extraño mirando de natsuki no lo esperaba en absoluto bueno te estoy tratando como una amiga sabes? natsuki baja la cabeza y ahoga otro sollozo no estoy seguro de lo que le paso hoy pero ser amable es lo minimo que puedo hacer los proximos minutos son silenciosos entre nosotros cuando empiezo a reunir los libros dispersos me aseguro de meterlos en la caja en el orden correcto después de un rato natsuki comienza a ayudar no paso mucho tiempo antes de que terminemos y alzo la caja al estante donde natsuki quería ponerlo entonces me subo al tabureto y rápidamente me termino a mover al resto de sus libros del estante superior está bien eso debería ser todo salto el tabureto natsuki desvía su mirado gracias jaja no es nada natsuki está sosteniendo el volumen que aparta en sus manos está bien estoy listo bueno incluso si no lo estudia estaría hacerlo de todos modos asumes la responsabilidad por lo que dijiste la de animarme si insistes nos sentamos en el mismo lugar que la vez anterior llegando el segundo volumen el estado de animo de natsuki me jode rápidamente riéndose y señalando cosas por mi es sorprendentemente acuda tomando nota de muchos chistes y elementos de forma sutiles al final estoy bastante impresionado por como todo se une en este manga supongo que natsuki tiene buen gusto después de todo pero en tiempo de que ha captado esa atención como de costumbre es hora de compartir poemas de nuevo supongo que me quedare este por ahora sep incluso seras mas entusiasta esta vez bueno estoy empezando a interesarme en esto sabes jeje te lo dije si si regreso a mi asiento y me toluido en mi mochila pues viendo de que la peor de lo que hemos vivido es natsuki lo mas logico es mostrarles tu opinión a natsuki veamos 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 estas ciertamente entusiasmado por supuesto sabes que me gusta tu escritura estoy sorprendido puede ser que tenias muchos problemas para admitir eso antes bueno por supuesto solo te tuve que poner un poco en tu lugar no es como quiero decir no es como si fuera tímida o algo asi de estupido o celosa realmente no estaba celosa solo porque eres un buen escritor es algo tan tonto como pueda ponerte celosa jaja natsuki que no estas muy segura de tu escritura verdad eh eh que estas hablando mi escritura es obviamente la mejor cierto me llevo un tiempo de darme cuenta me pido que finalmente lo hice tal vez natsuki actua tan arrogante porque esta tratando de compensar sus superfacias inseguridades si actua como si fuera la mejor entonces otras personas podrían pensar de esa manera también cierto yo se por favor solo dime que te gustan mis poemas no me importa si eres odio solo por favor dime que soy la mejor yo solo realmente necesito escuchar eso de alguien se que parezco estúpida pero hay una razón por la que nunca compartí mis poemas antes de esto natsuki porque porque nadie me toma en serio que sentido tiene compartir mis poemas si la gente solo se riee y dice es tan linda como tu natsuki a veces no quiero ser linda pero nadie entiende eso lo intento mucho cuando escribo el estilo no importa las emociones están ahí porque nadie puede ver eso solo quiero natsuki se calla tal vez es porque su labio comenzó a temblar mido hacia abajo sus puños están apretados con fuerza oye natsuki si lo tienes cuidado romperás tu propio suavemente agarro el poema con mi propia mano hasta que regaja suave sobre él lo coloco sobre el escritorio y le hizo las arrugas que puso en él no lo leas antes de que pueda volver a levantarlo natsuki me arrebota el poema del escritorio no es bueno y se que odias mis poemas entonces lo tienes que leer esto de acuerdo pero quiero leerlo ¿por qué? porque me gustan tus poemas realmente lo amo porque debería juzgarte por tu estilo no es como que mi propio estilo sea algo loco quiero decir es verdad que la primera vez que le digo de tus poemas no los mire mucho pero si quieres mejor ahora y es incorrecto que juri piense que tu estilo es mas amateor que el de ella y saiyori ella siempre esta bien pero a veces esta tan concentrada en la siempre felicidad que no comprende lo que la gente realmente quiere si creo que nunca pensé en lo difícil que es para ti y lo siento si fue parte de ese punto no lo entiendo ahora no solo eres linda eres mucho mas que eso ah natsuki lo estas haciendo de nuevo una vez mas natsuki agarra su poema un poco fuerte ella mira hacia abajo escondiendo sus ojos de mi nunca me di cuenta de lo difícil que era para ella pero finalmente se obliga a extender los brazos y depositar su poema sobre la mesa puedes leerlo simplemente girate no quiero que mires mi cara en este momento esta bien lo dejo se de tu playa tu mente esta tan llena de problemas y demores eso disminuyo tu maravillosa eso disminuyo tu maravillosa a través de los sueños pero hoy tengo un lugar especial una playa para que vayamos una de ellas que se extiende mas allá de tu vista un mar que ilumina con luz brillante las paredes en tu mente se desvaneceran antes que el sol resplandeciente se de la playa de tus preocupaciones lampe se de la playa que cada dia sueña se de la playa que hace que tu corazon salte como hace mucho lo sientes enterremos tus pecados pensamientos en una pila de arena cúbrete en rayos de sol y toma mi mano lava tus inseguridades en el mar salado y déjame verte brillante dejemos tus recuerdos en un rastro adenoso libéralos en mis velos ventosos y recuerda las razones por las que eres maravillosa cuando presionas tus labios en los libros se de la playa que tus preocupaciones lave se de la playa que cada dia sueña se de la playa que hace que tu corazon salte como hace mucho lo sientes pero si me dejas a tu lado tu propia playa tu propio escape aprenderás de nuevo a amarte si? senti que seguia escribiendo sobre cosas negativas asi que queria escribir algo con un mensaje agradable por una vez ademas la playa es increible es un poco dificil escribir algo negativo sobre la playa entonces decidiste escribir entonces decidiste escribir sobre la playa primero y luego surgio el mensaje mas tarde si bueno es solo por lo que sucedio ayer quiero decir despues de que Judy y yo nos dimos cuenta de que escribimos sobre lo mismo ella queria elegir un tema y hacer que las dos escribamos sobre el o lo que sea uff tambien puedes verla haciendo eso haciéndonos escribir sobre un tema simple y luego tratando de impresionarme y dando algo muy elegante bueno es como si me importaba simplemente lo hice de todos modos quiero decir supongo que el miedo tambien fue metaforico pero no hay nada de mal en hacer eso de vez en cuando al menos fue una buena practica ahi ya y bueno senti que esta charla sobre los problemas fue un poco rara ademas ni siquiera como comento sobre el miedo asi que me parece todo muy raro bueno ya que dijo que Judy iba tambien a escribir sobre la playa empecemos que vamos a lo hablar a Judy a ver que es lo que es la describición de la playa Judy no parece demasiado entusiasta acerca de pasar tiempo conmigo creo que si cambia de opinion vendríamos pero deberías dejarlo asi por ahora ehhh a ver no se que decirle al respecto sobre esto pero algo me dice que va a venir mas tarde no se si de verdad va a venir osea tal vez despues de acabar con osea de manca que son las que me quedan pero me parece un poco ehh pero bueno ya que Sayuri es mi amiga se supongo que seguiría Sayuri este es tu mejor poema esta boda es realmente muy agradable yo se jaja gracias hmmm Sayuri has estado un poco tranquilado hoy esta todo bien? por supuesto todo esta bien tal vez estoy un poco cansado hoy jeje quieres dormir una siesta o algo asi? no eso es tonto no se preocupeis por mi de acuerdo solo quiero ver una sonrisa en tu cara bueno esta bien oye josep todavia estoy un poco sorprendida realmente pensé que intentarais escribir tus poemas como lo hace Sayuri o incluso Natsuki pero al final si? supongo que eres a quien le gusta mas este porque no quieres acercarte mas con las demas? espera por supuesto que si pero eso no significa que debes forzarme tanto para impresionarme todavía te entiendo mas a ti que a nadie mas a Sayuri se que a veces tienes que aguantarme y a veces tengo que aguantarme pero tenemos una longitud de onda o algo asi y asi es como salio el poema a veces siento que eres lo unico emocionante en mi vida entonces a veces es mas facil escribir cuando pienso en ti Sayuri? no no josep no merezco esto eres muy amable conmigo porque estas haciendo esto? Sayuri tiene problemas para mantener su voz estable de repente si te diviertes con las demas en su lugar esto seria mucho mas fácil Sayuri miro alrededor de la habitacion para asegurarme de que nadie se haya dado cuenta de esto Sayuri probablemente nunca he dicho esto antes pero no entiendo lo que estas sintiendo en este momento dime que te alegra da Sayuri niega con la cabeza ella resopla y sigue negando con la cabeza finalmente ella se calma y pone una sonrisa falsa no es nada josep es solo una pequeña novia de lluvia lamento que tengas que rezo jaja prometo que no volver a suceder pensamientos felices de acuerdo? eso es todo lo que importa voy a jugar con todas las demas me voy a ir a casa un poco mas temprano Sayuri dile a monica que no me sentía virgen te acuerdas? seré mañana antes de que pueda decirle algo mas Sayuri sale alegre del agua esta es esta lectura de poemas no ha sido como que muy normal de que digamos hola josep has pensado en lo que quieres presentar para recitar en el festival? bueno estar en el club es una cosa por recitar frente a un grupo de personas tendre que pensarlo un poco mas bien siempre es yo pero hagas lo que hagas estoy seguro de que saldrá genial también me alegraría verte haciendolo de todos modos echemos un vistazo al poema de hoy claro dejo que monica tome el poema que tengo en mis manos es bastante bueno has estado pasando el tiempo con natsuki no? debo agradarte su estilo de escritura ah si creo que es una buena manera de contaros la historia no estoy en desacuerdo los poemas de natsuki pueden ser inus pero también son significativos a ver porque estaría sin el estilo supongo que eso significa que no eres tan fanático de los poemas de churi verdad? ah no diría eso me gustan los poemas de tubers es muy divertido estoy en duda de que te gusten mas que otros verdad? como el uso que hace judin de palabras complejas y simbolismo o la forma en que se ayuda a expresar la felicidad o la tristeza de una manera mas directa debes tener algún tipo de preferencia no? ah no es un concurso ni nada solo tenía curiosidades de todos modos voy a compartir mi poemas contigo ahora de acuerdo? estoy la dama que todo sabia un viejo cuento habla de una dama que deambula por la tierra la dama que todo lo sabia una hermosa dama que encontró todas las respuestas todo significado todo propósito y todo lo que alguna vez se buscó y aquí estoy yo una pluma perdida la derivada del cielo víctima de las corrientes del viento día tras día busco busco con poca esperanza sabiendo que las leyendas no existen pero cuando todos los demás me han fallado cuando todos los demás se han alejado la leyenda es todo lo que queda la ultima estrella está nube brillando en el cielo crepusculante hasta que un día el viento deja de soplar yo caigo y caigo y caigo y caigo mas suave como la pluma la pluma seca inexpresiva pero una mano matrepa entre su pulgar reines la mano de una bella dama la miro a los ojos y no veo fin a su mirada la dama que todo lo sabia saben lo que estoy pensando antes de que pueda llegar a hablar ella responde con voz hueca he encontrado todas las respuestas todas las cuales no son nada no hay significado no hay propósito y buscamos solo lo imposible no soy tu leyenda y tu leyenda no existe y con un suspiro ella me devuelve a flote y recojo una rampa del viento ya sabes tener ganas de aprender y buscar respuestas estos son el tipo de cosas que le dan sentido a la vida no siento demasiado filosóficos ni nada de eso eso estaba en mi mente así que eso es sobre lo que escribí ya veo nunca pensé mucho en ello en cierto modo es casi paradójico porque si tuviéramos todas las respuestas al mundo empecé a perder su significado sabes hay una cosa que no todo parece que todos en el club prefieren escribir sobre cosas quedan mas triste que felices ajajaja ¿estás sorprendido? quiero decir si todo se estuviera bien normalmente no tendríamos nada sobre lo que escribir ¿verdad? los humanos no son criaturas bidimensionales creo que lo sabrías mejor que nadie te refieres a que son unidimensionales ahhh si eso de todos modos aquí está el consejo del día sobre la escritura módica de hoy ¿alguna vez has sido demasiado timida poder compartir tu escritura porque te ves que no sea tan buena? puede decir realmente eres alentador tener una respuesta tibia o algo en lo que te dedicas tanto pero si encuentras otras personas a las que les gusta escribir entonces compartir se vuelve mucho mas fácil porque en vez de solo decir que tu escritura es bueno o esta bien o esta mal querrán esforzarte mas en todo lo que pusiste y las cosas en las que puedes trabajar es mucho mas alentador de esa manera y te hará que seguir mejorando es casi como tu propio pequeño club de literatura ¿no crees? ese es el consejo para hoy gracias por escuchar bien y sin nada mas que decir llegamos a los 20 minutos de video lo que significa que este ha acabado asi que seamos que seguir esperando que este video les haya gustado chau y nos vemos hasta la proxima